¿Qué tal? Buenas tardes, estas son las notas deportivas más relevantes en tiempo real deportes. Comenzamos con la información. El entrenador mexicano de la selección japonesa, Javier Aguirre, negó que a sus jugadores les falte pasión un día antes de que los samuráis azules le intenten hacer el primer gol al Brasil de Dunga, en un amistoso que se disputará en Singapur. Los vigentes campeones de Asia todavía no han conseguido convencer y necesitaron de un gol en propia puerta en Iron Noteworthy para derrotar a Jamaica el viernes y sumar la primera victoria tras tres partidos al cargo del mexicano. Aguirre rechazó de plano que los resultados se deban a una falta de compromiso e intensidad. La psicóloga de Oscar Pistorius declaró ante la corte que debe fijar su pena, que el atleta paralímpico sudafricano tiene remordimientos sinceros por la muerte de su novia, por la que fue declarado culpable de homicidio involuntario. En la reapertura del juicio contra el atleta este lunes en Pretoria, Lord Hasenberg dijo a la corte que Pistorius estaba inconsolable durante las primeras sesiones de psicoterapia después de que Rivepstenka muriera víctima de sus disparos el 14 de febrero del 2013. La audiencia durará varios días durante los cuales tanto la defensa como la acusación pueden convocar a declarar a los testigos. La potosina Paula Longoria se convirtió en la primera jugadora que gana el abierto de Estados Unidos de racquetbol en cinco ocasiones al vencer en la gran final de la edición 2014 a la argentina María José Vargas en tres sets. En Minneapolis, Minnesota, la campeona mundial no tuvo problemas para ratificar su categoría ante la sudamericana con un triunfo por parciales de 11.5, 11.3, 11.8. Esto fue toda la información deportiva. No se olviden de visitar elgolpo.info y Tiempo Real MX para estar bien enterados sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias!